Hola chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, Miss Neshka Tutorials. Primero que nada quería contarles un poquito acerca de mí. Tengo 23 años y soy recientemente casada. Soy nacida y criada en Puerto Rico y recientemente estoy viviendo en Florida. De ocupación, cuido de personas con necesidades especiales y amo mi trabajo. Soy una chica honesta, seria, amigable y tímida y otras cositas por ahí. Pues en mi canal les puedo contar que van a ver muchos consejos de belleza, de como hacer el estilo de cabello y diseños de uñas, como pueden ver. Espero que les guste y si tienen alguna petición o alguna pregunta me dejan saber dejando un comentario allá abajito y no olviden suscribirse y hasta la próxima. Hola chicas, estoy patinando sobre hielo en el mall. Estoy con mi sobrinito y el hermano, está por ahí, vamos a dar una vuelta. Ahí está el de la camisa roja. No, 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 yo no soy mala. Se acaba de caer y se dio un cantazo en las rodillas. Esa es mi esposa. Mira que linda la nena. Que linda. Ella es tan bonita, bien bonita. Bien bonita. ¡Bien bonita! ¡Suscríbete!